Hace varios días atrás yo dije en un video que el Señor me puso a orar por Kenia, específicamente por la nación de Kenia y expliqué que veía un accidente en esta nación que dejaría válidos. De hecho el Señor también me presentaba a mí como un tren, pero ese es tema para otro video. El detalle fue que el Señor me especificó que habría un accidente y muchas personas me dijo ahora por Kenia, ahora por Kenia, África y esta profecía Dios me la dijo para este año. O sea, me la habló en el 2022 y me dijo que pasaría en el 2023, que es algo que viene y estuve orando por esta nación, estuve clamando y hay cosas, vuelvo y repito que cuando Dios la dice pasan sí o sí y esta profecía se acaba de cumplir aquí el video. Y mientras yo estaba en el espíritu viendo estas cosas, el Señor también me dijo ora por África, ora por Kenia, ora por Kenia, me decía Dios, ora por Kenia, ora por Angola, ora por Guinea Ecuatorial. Dios me estaba diciendo por específicamente, me dijo Kenia, me dijo ora por Nigeria. Yo podía como se salía, pero esto era como en África, porque yo veía mucha gente de piel. Usted sabe, yo veía esto en como se salía y se salía hermano y ocurría como un accidente. Oro a Dios para que Dios tenga misericordia y guarde esto. Yo solamente vi esto en la visión, lo pude ver en el espíritu, pude ver cómo cómo se salía. Yo oro a Dios para que tenga piedad, para que tenga misericordia. Hermano, ahí acabas de ver cómo Dios me habló acerca de esta profecía, cómo el Señor me la mostró y fui claro y dije que esto pasaría para este año y impulsé a la gente a que orara. Pero hay cosas que el Señor la permite para que la gente se vuelva a él, para que la gente vea que esto no es un juego, hermano. Dios revela las cosas antes de que pasen, aunque haya mucha gente que no le guste, que nosotros hablemos lo que Dios nos muestra. ¿Por qué? Porque su padre, Satanás, que el Señor lo reprenda, no está contento con esto. Entonces mucha gente, hermano, falleció lamentablemente en este accidente, tal y como el Señor me lo mostraba en la ciudad de Ken. Y es así como dice esta noticia. Al menos 22 de ese accidente de autobús en Kenia. Dice lo siguiente. Nairobi, 8 de enero, al menos 21 personas y 49 resultaron heridas en un accidente de autobús ocurrido anoche en el oeste de Kenia, según informó hoy la policía. Patrick Keitel, comandante de la policía del distrito keniano de Bungoma, dijo que el accidente tuvo lugar en la localidad de Kenia de Laguana, Uganda, en la frontera entre ambos países. Según Keitel, citado por el diario Uganda's Daily Monitors, las víctimas viajaban en un autobús de compañía de Nairobi, de Nairobi Bus Company, el cual partió de la ciudad de Uganda, de Ugandesa de Mbale, este rumbo a la capital de Kenia. Al parecer el conductor perdió el vehículo por un exceso de velocidad y se salió de la carretera, según las investigaciones preliminares de la policía. Las autoridades que eran todavía están estableciendo las identidades de las víctimas, pero la mayor parte de ellas son de Uganda, según Keitel, sus cuerpos yesen de los depósitos de cuerpos de los hospitales de cercanas localidades kenianas. Ok, esto ocurrió, como ya pueden ver, en su fecha el 8 de enero y que Dios tenga misericordia, misericordia, misestimado, porque esta profecía se acaba de cumplir tal y como nosotros lo profetizamos y para gloria de Dios los alertamos, hermano. Pero la gente no quiere obedecer a lo que el Señor está hablando hoy en día. Si habló específicamente el año, si habló específicamente lo que ocurriría. Igualmente voy a hablar acerca de lo que el Señor me mostró en México que también se cumplió, donde veía un metro que se salía, se descarrilaba. Y esto fue advertido también, hermano. Creo que hubo una víctima o dos víctimas, no recuerdo bien. El detalle, mis amados, es que el Señor está alertando a la gente para que se vuelva a Él. El Señor está alertando a la gente para que busque del Señor, para que se arrepienta de todo corazón. Pero mucha gente no quiere hacer caso. Más bien la gente prefiere, hermano, vivir en sus delitos y en su pecado, ya que en eso se sienten mucho mejor. Y hoy voy a hacer énfasis en cosas que el Señor me ha hablado y que van a cumplirse. Y es que hay todas esas profecías que el Señor me dio del 2022 para el 2023. Vaya apuntándola porque un ejemplo de 60 profecías que el Señor me dio, Dios me habló también que no se acabaría bien en 2022 cuando muchas de ellas se cumplirían. Un ejemplo ya van de 60, ya van algunas 25, decía algunas 25 cumplidas y apenas comienza el mes de enero. Apenas se está comenzando este año. Esto es para que la gente vea. Esto es para que la gente vea que cuando Dios habla, el Señor cumple lo que dice. Si no se cumple lo que el profeta dice, pues tal es mentiroso, dice la Biblia y no le crean. Pero aquí la gente que sigue este canal de hasta hace mucho tiempo sabe que lo que Dios me muestra punto por punto y cronológicamente el Señor lo va cumpliendo para su gloria. Aunque hayan por ahí algunos distractores, hay que hayan por ahí algunos que dicen según no sé lo que les inyectaron o les dieron a conocer y estudiar en sus cementerios bíblicos, perdón, seminarios bíblicos. Y ellos según el montón de palabrerías que le enseñan de cábala humana y no de provinencia de la revelación del Altísimo ni de la revelación de la Biblia, sino de las cábalas humanas y fantasiosas que algunos maestros desviándose por comezón de oído han decidido añadir estos conocimientos propios y humanos diciendo que no hay profetas, diciendo que ya las profecías se acabaron. No, 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 no es así. La Biblia dice que cuando no hay profeta el pueblo se desenfrena. No es así. Hay muchos afirman que los profetas solamente llegaron hasta Juan, hermano. El que dice eso es porque no lee la Biblia. Muchos andan por ahí repitiendo lo que les enseñan algunos pastores que no creen en lo profético, que atacan lo profético y dicen que los profetas llegaron hasta Juan. Seguro que los profetas llegaron hasta Juan. ¿Y qué hace el profeta Gabo en Hechos capítulo 21? ¿Qué hace este hombre en este en este en este libro de Hechos? Si supuestamente los profetas llegaron hasta Juan, ¿qué hace este hombre llamado a Gabo en el libro de Hechos? Es lo que me pregunto y la palabra dice que era profeta y las hijas de Felipe profetizas. No solamente hay profetas y están vigentes, sino que también hay profetizas. ¿Por qué? Porque siempre el que ha querido detener lo profético es el enemigo que el Señor lo reprenda. Persebú, el rey de las tinieblas, todo el que afirma que no hay profeta, todo el que ataca lo profético, se lo ministra. ¿Quién? El enemigo. Y está fundamentado bajo cámaras de hombre, bajo conocimientos humanos y no bíblicos, ni revelación del Altísimo. Por eso es muy fácil criticar un llamado, es muy fácil criticar una asignación cuando no se tiene conocimiento, cuando no se tiene revelación. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay mucha gente que andan por ahí repitiendo lo que le enseñan sin tan siquiera atreverse a estudiar la Biblia, sin tan siquiera atreverse a buscar revelación, dirección del Señor. Simplemente lo primero que ellos ven, lo primero que a ellos les llama la atención, es lo primero que ellos salen por ahí a criticar y hablar de los hombres de Dios sin ningún empeño, simplemente porque se lo enseñaron y eso tendrá su paga en aquel día, mis amados, y no es buena. Pues bien, hay cosas que Dios me la ha mostrado y la he estado grabando en el canal y mucha gente dicen ¿por qué repite tanto los mismos videos de las profecías? No solamente Dios me da profecías malas, sino que también profecías buenas no son malas, porque Dios no es malo, hermano. Dios lo que es justo y va a impartir justicia de una manera dolorosa para aquellos incrédulos. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? ¿Usted piensa que el padre de los impíos y los pecadores, de los que se reniegan, hermano, de los que se reniegan a aceptar el sacrificio en la cruz? ¿Usted cree que el padre de ellos, quién es, hermano? Es su padre el que los insista a pecar. ¿Quién? Bersebú. ¿Usted cree que él le va a dar rosas, le va a dar chocolates? No, hermano. Él lo va a atacar y lo que lo quiere es sacar de circulación. O sea, lo quiere ya hacer ya como una persona fuera de liga, fuera de base. ¿Para qué? Para llevárselo al lugar de tormento. Entonces Dios se está castigando de una manera tangente, quitando cobertura sobre ciertas personas y ciertos países sobre la faz de la tierra para que así sean vulnerables al ataque del enemigo. Ahora bien, el problema aquí es que hay gente que si se vuelven al Señor, él puede tener misericordia. Si su gobierno se vuelve a Dios, hace una proclama masiva de ayuno, como hizo el rey de Nínive. Hacen una proclama, por lo menos dándole la gloria a Dios y diciéndole, arrepintámonos, nación. Hermano, Dios tiene misericordia porque el mandatario de esa nación es como el rey. Ya no hay rey, ya no hay reyes en países que yo sepa de Latinoamérica. Pero si se vuelven a Dios, Dios lo puede hacer. Dios me mostraba esto, hermano. Yo simplemente hablo de lo que Dios me mostraba. Había ese accidente donde muchas personas eran quitadas del medio. Usted sabe a qué me refiero. En ese accidente muchas personas fallecían. Eso fue lo que dije. Y fue lo que fui movido a hablar. Fue lo que fui movido a decirte parte de Dios. Y por eso a mí el Señor me llamó a que ore. Pero yo lo vi que ocurrió. Yo vi, hermano, como esto se salía de... En la visión parecía como un tren. Pero luego me di cuenta que era un autobús. Incluso y vi como esto se salía, se descarrilaba y chocaba, impactaba contra algo. Se salía de la carretera. Eso fue lo que vi. Se descarrilaba del camino. Y vi muchas personas ahí que fallecían, perdían su vida. Entonces en la profecía de un tren que Dios me dio. Sí, ahí vi un tren, literalmente vi un tren. Fue en México. Y hablé esto. Esto lo hablé y está en un video que grabé en el 2021. Ya voy a hacer un video más adelante acerca de esto. Y oro a Dios para que tenga misericordia. Para que tenga misericordia sobre las naciones. Que Dios tenga el dominio y el control. Que Dios tenga piedad y misericordia. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Son personas, hermano. Pero Dios se compromete a guardar los suyos. Porque Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Uno advierte a la gente. Uno advierte a la nación. El problema es que no todos creen. No todos creen. Habla y dice que Dios guardará al justo en la hora de la prueba. Dios se compromete a guardar a aquellas personas que. Tienen compromiso con él. No a gente que anda por ahí, hermano, dándoles riendas sueltas. A sus pecados. Sin tener en cuenta a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Hermano. ¿Qué hay del impidio y del pecador? Lloro a Dios para que tenga misericordia. Lloro al Señor para que tenga piedad. De todos nosotros. Porque lo que viene es fuerte. Viene un tiempo de sacudimiento. Un momento muy, pero muy tremendo. Donde mucha gente. Muchas personas. Sabrán que Jehová es Dios. Todo el que anda por ahí en ocultismo. Todo el que anda por ahí practicando. Idolatría. Cosas raras, hermano. Que todo eso saldrá a la luz. De presidentes. Actores. Gente que son tenidas en gran escala. Aún supuestamente ministros. Ministros. Serán descubiertos en cosas escandalosas. Cosas que el Señor me mostró. La dije en esos videos. Y otras. La voy a hacer para este año. Que se cumplirán en este mismo año. Sobre varias personas. Que el Señor ya me mostró. Ministros de altos rangos. No me gusta mencionar nombre de gente. Para no sonar como que estoy hablando mal de esta persona. Me gusta dejar que la profecía se cumpla. Si hablo país. Si hablo características. Hablo tiempo. Digo mira para este año. Un ministro de tal país. Y doy sus características. Que el que es sabio sabe de quien estoy hablando. Pero no me gusta mencionar nombre. Para que no suene como crítica. O para que hay. Estás hablando mal del tal ungido. Como sale mucho por ahí. No hermano. Yo digo lo que Dios me da. Y punto. La gente sabrá. Que Jehová es Dios. Aunque me persigan por predicar la verdad. Por ser uno de los pocos profetas. Que no se ha doblado ante el sistema. Porque la gran mayoría de hombres. De Dios. De profetas. De este tiempo. Un 98% se ha doblado ante el sistema. Ellos se rigen y profetizan. Lo que al sistema le parece. Y a lo que a la gente le gusta. No lo que a Dios le dice. Por eso Dios me levantó. Con una palabra de alerta. Y de atalaya. Para los fines de tiempo. Como profeta de naciones. Otra profecía más que se cumple. Jehová habla. Jehová cumple. Shalom. Ubrajá. Sígueme en Facebook. Para oración como Dionis de la Rosa. O en Instagram. Como profeta de Dionis de la Rosa. Suscríbete al canal. Si no te has suscrito. Y activa la campanita. Te invito a que compartas este video. En tus diferentes redes. Shalom. Ubrajá.